Hello, 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 soy Adrián Cotan saludándose con un gran beso, muchos saludos, es viernes y el cuerpo lo sabe, y como es viernes se me antojó una risa, pero no quiero engordar. Entonces me fui al costo y encontré estas pales, que son como unas tortillas saludables, con la linaza, súper saludables. Y 16 me costaron 3 dólares, están en especial en el Costco ahorita, me las agarré, también me compro mis tortillas en el Costco también, Carb Balance, no tiene carbohidratos. Y eso es súper importante, así se ve esta tortilla del Costco, que no tiene carbohidratos, los carbohidratos es lo que hace que engordas. Y como no quiero engordar, pero se me antoja una pizza, y la pizza es una bomba de calorías, una bomba de carbohidratos. Entonces, se me antojó una pizza y me la quiero hacer. O también, por 6 dólares, 6 dólares, imagínense ustedes, me compré 2 libras de queso en el Costco. Y bueno, voy a cortar esto, el queso, espérenme, voy a cortar el queso, porque la pizza pues sin queso, pues no va a ser buena. Ok, y voy a cortarlo así, en unas rabanitas, a ver, es que hay que inventar comidas saludables. Me lavé las manos y voy a hacer el borde relleno, voy a rellenar el borde de la pizza con el queso. Ok, miren, así, voy a rellenar el borde. Voy a rellenar el borde. Esto va a ser riquísimo. Y esto lo aplastas, ok. Esto va a ser riquísimo. Voy a rellenar el borde. Ok. Un poquito más de queso, ahí. Este queso, amarillo, súper económico, del Costco. Me encanta comprar en Costco. Siento yo que la calidad de la comida es mucho más mejor que en otras tiendas, como de las Sam's. No me gustan las Sam's. Ustedes saben que las Sam's, los dueños son los de la Walmart. Obviamente hay cosas en la Walmart que son buenas, pero... Siento que la calidad de las cosas, ¿qué opinan ustedes? Comenten. ¿Dónde compran ustedes? Ok. Y estoy así aplastando. Y luego, tengo una salsa barbecue sin azúcar. Esta me la traje de Polonia. Aquí dice, sauce barbecue. Sauce, S-O-S es salsa en polaco. Me la traje de Polonia porque me gustó. Y no trae azúcar. Es sin azúcar. Busquen una salsa barbecue sin azúcar. Y, ¿qué más le pongo? Pues, algo de queso. Un poquito de este queso amarillo. Le voy a poner. El queso no tiene carbohidratos. Lo que engorda, acuérdense, yo pesaba 325 libras. No siempre he tenido el cuerpo tan mamado como ahorita. No siempre he sido yo tan mamado como ahorita. No siempre he sido yo tan jugoso como ahorita. Antes pesaba yo 325 libras. Yo sé de lo que estoy hablando. Lo que engorda es el azúcar que viene en todo lo dulce, las tortillas regulares. Yo me sorprendía mucho cuando vivía en Oaxaca, en medio de la gente muy pobre. ¿Por qué eran tan gordos? Porque tragaban pura tortilla. Y la tortilla engorda. ¿Quieres adelgazar? Deja de tragar la tortilla. El arroz engorda. También, porque son puros carbohidratos. Ok. Tengo yo jitomates. Voy a lavarlos. Y partirlos en dos. Ok. Unos jitomates. Acuérdense, esta es una pizza. Entonces, tiene que tener jitomates. Ahí los estoy partiendo. Unos jitomates de colores. Estaban en especial. Los agarré. Después voy a limpiar. No se asusten. Ok. Aquí me hice esta también. Pero es con la tortilla esta. Ok. También sin carbohidratos. Entonces, me estoy yo inventando. Y quería compartir con todos ustedes. Que se puede comer saludable. Comer saludable no significa que estás comiendo mal. Ok. Bueno. Voy a agarrar todos estos jitomates. Y los pongo encima de la pizza. Ok. Muchos jitomates. Ok. Aquí. Orale. Ahí están. Y voy a ver qué más tengo. Oh. También me compré yo hace tres días. ¿Qué me compré? El pollo del Costco. Hace tres o cuatro días. El pollo en Costco cuesta $4.99. Baratísimo. Y yo me lo trago varios días. Ok. Ahora, no es lo mejor que puedas comer. Porque le inyectan sal adentro. Pero no es lo más horrible. Porque no tiene carbohidratos. Ok. Ahora, tengan mucho cuidado. Porque estas bolsas. Antes lo tenían en una cajita. Pero ahorita las dan en una bolsa. Y la bolsa liquea. Me liqueó en todo el coche. Voy a agarrar algo del pollo. Miren cómo me lo tragué. Ok. Me lo tragué casi completo. Ok. Pero ahí lo voy desbaratando. Poquito a poquito. Voy a quitar la carne que le queda. El pellejo yo no me lo como. Porque el pellejo pues tiene mucha grasa, muchas calorías. Antes, en mi pueblo, cuando vivía yo en Polonia, miren cómo me tragué este pollo. Ya no tiene casi nada de carne. Los huesos los guardo y me hago las lentejuelas. Me hago las lentejuelas con los huesos. Ok. Cocino las lentejuelas con los huesos porque suelta un sabor. Ok. Entonces, aquí estoy viendo toda la carnecita. La voy quitando del pollo para no desperdiciar nada. Ok. Quería compartir esto con ustedes porque muchos piensan que no pueden comer saludable. Sí pueden comer saludable y no cuesta tan mucho. Solo tienes que usar tu cerebro. Ok. Se me cayó algo del pollo. Lo lavo y no lo boto. No boten ustedes comida. Es muy, muy pecaminoso botar la comida y desperdiciar la comida. El que desperdicia la comida le roba a los pobres. Cuánta gente en el mundo que no tiene nada que comer. Hay ocho billones de personas en el mundo. La mayoría del mundo tiene un solo pensamiento. ¿Qué voy a comer? Y en Estados Unidos, ¿en qué piensa la gente? ¿Cómo voy a adelgazar? ¿No han pensado ustedes en eso? Que en Estados Unidos la gente tiene un solo pensamiento. ¿Cómo voy yo a adelgazar? Este pellejo lo quito. Con jamón me lavo la mano. Con jamón. Siempre usen el jamón para lavar sus manos. Ok. Siempre lávense las manos ustedes. Ok. He estado cocinando. Muy bien. Así tengo. Luego este queta, digo, este queso feta lo compro también por 6 dólares en Costco. Da un sabor buenísimo. Voy a poner poquito encima. Este va a ser una bomba de sabor. Ok. Poquito. Poquito. No mucho. Poquito. Poquito al estilo Padre Adam Cotas. Ok. Muy bien. Voy a ver qué más tengo, qué más puedo poner. Ya no tengo tantas cosas. Ok. Ya no. ¡Oh! También si quiero, porque se me quedó este queso que también compré en Costco cuando estaba en especial. Y ya se me está venciendo. Voy a poner poquito de este queso encima también. Ok. Para darle muy ricas sabores. Mmm. Ok. Y así esta va a ser una pizza. Ok. Ya la voy a poner por unos 10 minutos en 4.25. Órale. Mmm. Ahí está. Ok. Fantástico. Tomen ustedes mucha agua. Yo tomo agua de la llave, no de la botella. El plástico en Estados Unidos viene de China y contiene químicos que son muy dañinos para el cerebro. Por eso mucha gente tiene Alzheimer's y demencia. Lo más mejor es tomar agua de la llave. En Estados Unidos puedes tomar agua de la llave. En México pues es otra cosa. Te va a dar chorro si tomas de la llave. A mí me dio muchas veces el chorro en México. Por eso la gente tiene que pedir agua a la casa. Mis papás que viven en Playa del Carmen, en Quintana Roo, ellos tienen agua que les llega a la casa. Yo tomo mucha agua. Por lo menos 3, 4 litros de agua diario. Sí, porque el cuerpo es 70% agua. Muy bien. Se me olvidó esta pizza chiquita. Que también la voy a poner. Oh, le voy a poner otro quesito encima. Ok. En la chiquita. Miren. Para que vean. Ok, vean. Le voy a poner un poquito más de quesito en esta. Ok. Solo poquito queso. No mucho. El queso no engorda. Ok. Obviamente no pueden estar tragando mucho, mucho, mucho queso. Pero con medida. Cuando yo vivía en México, en Oaxaca, en la mañana para el desayuno me daban tortillas. Y otra vez para el lonche, tortillas. En la noche, tortillas de nuevo. Yo dije hasta voy a cagar tortillas. Porque tanta tortilla. Tortilla en la mañana, tortilla, 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 tortilla. Y luego, viendo a la gente. ¿Por qué? Oh, así. Porque es maíz. Y el maíz engorda. Ahí, si ustedes piensan, ¿por qué tanta gente es tan obesa? Ah, vean ustedes cuánta tortilla están comiendo. Cuánto arroz. Los carbohidratos. ¿Quieres adelgazar? Elimina los carbohidratos de tu dieta. Comen. Tienen que comer verdura. Verdura. ¿Cuál verdura? La verde. Si sea la verdura verde. La gente me preguntaba, ¿cuál es la mejor dieta? La dieta verde. Verde lejos. La coca. Verde lejos los tamales. Verde lejos la birria. Verde lejos las tortillas. Verde lejos. Verde lejos. Ok. O la otra dieta mejor. La dieta DDT. Deja de tragar. O la dieta del cucurrucho. Comer poco y joder mucho. Ok. Voy a poner este también. Ok. Y ahí están. Haciéndose. Ok. Mientras las pizzas y todo se haga. ¿Vieron ustedes lo que traje de México? La medalla de San Benito. La medalla de San Benito. Bendecida, exorcizada. Con 17 medallas muy poderosas. ¿De dónde agarré yo esto? Del padre Gabriele Amort. El exorcista oficial del Papa Juan Pablo II. Mi gran paisano. Hay una película en el Netflix. El exorcista del Papa. Véanla ustedes. Tengo que abrocharme porque están viendo, yo sé, viejas, golosas, calenturientas. No quiero que ahí se emocione con mi pecho. Pero en contra de las envidias, de los celos, de las energías negativas, no hay nada mejor que la medalla de San Benito. Con 17 medallas muy poderosas, superpoderosas. Y la colocas en tu casa, como yo la tengo colocada. Yo la traje de México. Para que te absorba toda clase de negatividad, de los celos, de la envidia. Se siente rara tu casa. Ocupas esta medalla. Tus hijos no pueden dormir. En la noche tienen pesadillas o están deprimidos tus hijos o se cortan. Ocupas esta medalla. Colocarla en tu casa. Eso, ¿quién lo recomienda? El padre Adam J. Sí. Pero el padre Gabriele Amort. El exorcista oficial de mi gran paisano, el Papa Juan Pablo II. Y esta medalla está en mi sitio del internet. En la tienda de artículos religiosos. En AdamCotas.com. Vayan y pidan ustedes. Allá en mi sitio del internet está todo. En AdamCotas.com. Ahora, si tienen preguntas, me pueden textear a 702-273-8679. Anoten mi número. Y la colocan ustedes en su casa. Así. Yo la traje de México. Tengo púlseras de San Benito. Con la medalla bendecida exorcizada. Tengo los rosarios. Bendecidos exorcizados. Con la medalla. De San Benito. Bendecida exorcizada. Tengo estas medallas de San Benito. Oh. ¿Por qué la...? Oh. Ay. Para que no vean mi pecho. Déjenme abrocharme. Porque las viejas están viendo. Calenturientas. Ok. Entonces, miren. La medalla esta que traje de México. ¿Eh? Para que te protejas del mal ojo. De las malas vibras. Como yo me tengo que proteger de todas las viejas cachondas. ¿Ok? Serían ustedes, pero... Hay muchas. ¿Eh? ¿Sí? Se tienen que proteger ustedes. Pónganles la medalla a sus hijos. Ok. Déjenme ver. A ver. Todavía le falta. Ok. Mientras tanto, se me antoja un café. Ok. Esta me la encontré en un garage. Porque yo voy garachando. Yo soy bien garachero. ¿Ustedes son garacheros? Miren los lentes que me encontré en los garaches. ¿Qué tal? Las lentes. Porque yo voy mucho garachando. Se me antoja un café. Necesito ponerle agua. Alguien me dijo, yo me estaba haciendo un café a las 5 de la tarde. Y alguien me dice, a las 5 no se toma el café. Y yo le dije, yo voy a tomarme mi café cuando a mí me da mi chingada gana, ¿ok? Yo tomo mi café cuando a mí me da mi gana. A las 5 no se toma el café. Yo me tomo mi café cuando a mí me da la gana. No estaba funcionando. Ok. Ahorita. Ok. Estaba yo haciendo un rosario para un difunto en una funeraria. Y tenían estas cositas del café allá. Y me traje unos, ¿ok? Voy a agarrarme uno. ¿Ok? Y así me voy a hacer un café. Ok. Oh, ¿saben lo que me traje de Polonia? Este. Para tapar mi café. ¿No? Ok. ¿Ya ven? Te tomas tu café y te lo tapas para que no se te enfríe. Porque a mí no me gusta el café frío. Está bien mugroso. Ok. Tengo que lavarlo. Ok. Voy a hacerme mi café. Ok. Ah, ¿y qué me pongo en el café? Bueno, me pongo poquito de esto porque tengo mi colesterol alto y este no tiene. Entonces, en vez de tomar leche, estoy poniendo este porque pues ni modo. Oh, también me compré otra cosa para el café. Este, que no tiene sugar, este, sugar free, pero no sabe bien. Sabe. Entonces, lo voy a regalar a una persona que conozco, ¿ok? Y me compré esta, aunque esto no es saludable, pero solo uso poquito para que me sepa bien el café, ¿ok? Miren, hasta es nuevo, ¿ok? Algo tengo que, no todo, todo, todo como saludable. Como también la cerveza no es saludable, pero me... A veces, ¿ok? Se me antoja. ¡Oh! A ver, ¿para qué? Ok. Todavía le queda como un segundo más de la pizza. ¡Mmm! Que hoy es como el café, va a ser tan bueno como te lo hagas. ¿Mmm? Ok. ¡Gasten su inglés! Mmm... Aquí tengo mi café. Y voy a ponerle... Ya no tengo... Estos limpios. Ok. Son limpios, pero todavía no he vaciado. Ok. Poquito de crema. Mmm... Mmm... Me encanta. ¡Ah! Está riquísimo. ¡Mmm! Salud de todos ustedes. Me lo tapo. Para que no se me enfríe. ¡Oh! Vamos a ver las pizzas. Ok. ¡Ya! ¡Listas! Mmm... ¿Qué tal? Ok. ¿Qué tal? Voy a partir esta... Para que vean. Ahí está... Ahí está. Está muy quesosa. Muy quesosa. ¿Quesosa se dice? Ok. ¡Wow! Esto sí que se ve delicioso. Se tiene que enfriar. ¿Ok? No. Porque... Pues está huanga ahorita la pizza. Está bien huanga. ¡Tahuanga! ¡Tahuanga ahorita! ¡Tahuanga! 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 Mmm. Si es tahuanga, no está tan buena. ¿Ok? No tiene que ser tan huanga. Por eso tienes que esperar. Ok. Miren, nomás para que vean. ¿Cómo quedó? ¡Wow! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Wow! Esto es increíble. Voy a nomás probar poquito. ¡Mmm! ¡Mmm! Ok. Está bien caliente. No me quiero quemar el hocico. ¡Mmm! 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 Y no tiene carbohidratos. Acuérdense. ¡Mmm! 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 La clave de no engordar es cocinar tu propia comida. ¡Mmm! Saber lo que estás tragando. ¡Mmm! 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 Miren las cruces de San Benito. Que están en la tienda de artículos religiosos en adamcotas.com. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!